Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al canal, soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a NBA Give and Go, el segundo episodio que estamos aquí haciendo con Elcano de manera cooperativa. ¿Qué tal, Elcano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Qué tal a todos? Vamos a por este segundo partido contra los Hornets, a ver si podemos ganarlo también. No, contra los Nets. A los Hornets ya lo eliminamos. Ah, así vale. Así nos toca, así que de aquí. Está puesto a un solo partido porque el único modo que nos deja jugar cooperativo es el modo arcade. Entonces, bueno, está puesto a un solo partido. Y veamos cómo quedaron las llaves. Pasaron los Pacers y los Knicks que se van a enfrentar ahora entre sí. Acá pasamos nosotros y pasó los Nets que le ganó a Orlando Magic. Y después tenemos de este lado los Nuggets que le ganó a Los Ángeles Lakers y Utah Jazz que le ganó a Golden State Warriors y los Clippers que le ganaron a los Mavericks. Así que bueno. Así está la... Ah, y acá arriba había más. Ah, sí. Y los Phoenix Sun que perdieron con los Wolves. Así que bueno. Este... Vamos al partido, si te parece. Venga, vamos. Tenemos que explotar ahí a nuestra estrella que es Dominic Wilkins. Sí, totalmente. Sobre todo con el tiro exterior. Muy a la NBA, ¿no? Que es la filosofía ahí de que se la juegue siempre el mismo estilo americano. Bueno, ahí voy yo. Toma, full. Para ti. Vamos con el aro. Bueno, Kano es el rojo, yo soy el azul. Y somos los Celtic que estamos de verde, ¿no? Así que bueno. Bueno, eso fue eso. Buen rebote. No va. Solo. Uh. Mierda, me jodió el mate. Se puso en medio. Oh, qué caras esto. Madre mía. Oh, qué... Oh, no. Erró. Uy. Ahora sí. Toma. Bien, bloqueada. La llevo yo, eh. Solo. Oh, qué mierda de tiro. Uff. Por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Estaba solo. Ahora sí. Raja. Bueno, de momento lleva un par de canastas este. Vamos muy bien. No ha metido canastas todavía a los nets. Jajaja. Ahora, por hablar. Jajaja. Jajaja. Bueno, desmárcate y te la paso. Ahí la llevas. Buena. Buena, buena. Ahí está. Bueno, eh. Controls. Tienes una mecánica de tiro rápida. Ahí a tirar. Uff. Imparable. Ah. Ahora que he fallado. Eso es imperdonable. Uff. 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 No se iba a tapar. Se recuperan un poco los nets. Venga, mira, mira. Esa la rueda. Agoo. El botón. Quise probar De 3. Ponle al poder. Agu. No lo ha metido. Al pedacop. No teiamo, eh. Ah, la he recuperado. Si. Hostia, que me la quitan, toma. Voy abajo, voy abajo. Toma. Buena, buena, Paul. Venga, vamos arriba. Dos arriba. Bien. Ah, por ahí no. Por ahí no pasa, por ahí no pasa, amigo. Ahí va. No me dejan matear, joder. Se pone el otro de abajo. Está muy encima la marca, pero bueno, mientras tanto. Oh. Ah, no le tapo nada, mierda. Oh, qué buena. Que cinta le echáis. Por un lado o por otro, eh. Muy bien, ahí. Amagó por un lado y se fue por el otro acá. Bueno, cuidado. No pasa. Toma ya. Toma. Toma. Tira, tira. A ver si entra. No, no ha podido. No. Toma. Ha entrado, ha entrado. Venga, venga, venga. Va, va, va. Ha entrado, vale. Vamos muy bien, eh. Bueno, cuatro arriba, eh Queda mucho partido todavía Raja, ocho puntos Monroos, cuatro El que no ha notado es Dominic Wilk y la estrella Bueno Bueno, vamos, eh Lo que veo injusto es que juguemos En el campo siempre de los otros, ¿no? Sí, siempre es como de visitante Uy Claro, es un arcade Obviamente no Ah, sí, ahí sí Ahora sí Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Te proyectaste bien Ahí, mira Se desmarcó Ahí va Eso es Hay mucha variedad de mates, ¿eh? Sí Y aparte hay muchas variedades de jugadas Que se pueden hacer Sobre todo Teniendo en cuenta que el juego Permite el cooperativo, ¿no? Eso Siempre le da un plus A los juegos Uy Como ves A defender Tenemos que bajar rápido A intentar taponar, ¿eh? Si no No me lo acuerdan Todas Oh, mierda Me había apunteado bien Casi Toma Bien, ahí Tres points Tres points Ah No he podido Quise aprovechar Tirar de tres Porque Toma Toma Buena Bueno, bueno Te quedas solo Oh, qué bonito Mate Ah Ahora Tira tablero Ah, no, no ha entrado No ha entrado No, no ha entrado No, no ha entrado No, no ha entrado Empate Se complica la cosa Bueno, bueno Bueno, bueno Ay, no Uy, ahora sí Llegué muy tarde Buena, buena Ahí, me hizo el mate Bien, bien Wilkins Ya se ha estrenado O sea, en ahora Oh, buena, buena Buen tapón Buen tapón Buen tapón Buen Ah Tire justo debajo Del aro Buena, buena Por Ay, qué pena Estaba bien defendido Eso A ver si me puedo ir De este Que va Es muy difícil Irse de la marca Tenemos que también Intentar buscar El El bloqueo Del compañero ¿Sabes? Eso es muy Guay Bueno Ah, mierda Ay, no Bueno Nos sacó cuatro Bueno, vamos No, no cuela Ay Casi me la roba Está volviendo Wilkins Al equipo No, llegué Uy Colman Toma Toma No 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 Ah Pero Cree que manejaba Este Tío No Buena Bien Vamos 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 La contra La contra La contra Todavía vamos abajo Todavía vamos abajo Joder Vamos abajo Sí, sí Hemos tenido una mala racha Buena, buena Sí Dale, dale Tenemos reloj Creo que llego Bien Empate ¿Qué vamos? ¿Por el último cuarto? No, no Todavía no No, no Sí, segundo cuarto Oh, qué bonita Esa canasta Oh Vale, que ya no hay tiempo A ver, tira Oh Qué pena Y encima creo que la falló Wilkins Bueno No pasa nada Segundo cuarto Empatados Ahora el show Momento de la cheerleaders Está censurado No se ve Bueno A ver cómo viene Raja sigue con 8 Sí Nostrosi Y recuperó ahí un poco El terreno Dominic Wilkins Sí Y de ellos El Coleman Este se está hinchando A meter puntos Terrible Bueno, bueno Vamos a ir a la prórroga A este paso Buena por Wilkins ahí Ese no falla Es una garantía ¿Tú tienes alguna manera De saber si la lleva El Wilkins? No, no, no No hay manera Porque son iguales todos Sí Bueno, salvo los que son Los goruchos Los goruchos son igual Y los rullos son igual Entre sí ¿Qué le pasó? Róbasela Se quedó pillado Bueno Si hubiéramos sido un poco listos Hubiéramos esperado Que se acabara la posesión Estoy aquí para recoger el rebote Ah, buena, buena Bien Ahora sí Seis arriba Vamos a ver si aguantamos Esa diferencia Buena, buena Vamos a la contra Oh, que pase por detrás Te he dado Qué guapo detalle Increíble Ah, mierda Estaba perdido No sabía ni dónde estaba Ahora cuando vamos ganando Se pone más durillo el juego Mierda Ahí, ah, imposible Bueno, nos remonta Ah, joder ¿Qué pasa? ¿Por qué fallo esas? Son fáciles Mierda Joder Otra vez de empate Ahí, ahí estás Buena, buena Oh, qué bonita Ganasta Ah, no ha entrado Me dio un empujón Increíble Venga, Wilkins O quien sea Acaba la posesión Oh, estoy solo Uy, ese tiro demasiado debajo de la canasta La fallo por eso Sí, hay que darle un poco más de ángulo Para que pueda tirar mejor Oh, estaba defendiéndolo muy bien Es que si supiera que si es Wilkins Tiraba de tres Pero no estoy seguro Uh, vamos perdiendo ahora Buena, Paul Wilkins ahí de nuevo El 12 Es el 12, Wilkins, ¿vale? Aunque los números del dorsal no se ven, ¿no? No, no, no Buena Sí Oh, qué rebote Oh, me puso el tapón Mía, mía, mía Me la llevas tú Venga, ahora sí Buena, buena Empate Nos estamos sufriendo, ¿eh? Eh, buena, buena, buena Bien defendido Ah, se acabó el cuarto Bueno, vamos bien, vamos bien Sigue la emoción Hasta el último cuarto Aquí vemos que Dominique Wilkins cada vez va jugando mejor Por demás, no veas El MVP Terrible Vamos a... Aquí se decide todo Bueno, vamos, ¿eh? Vamos igual Bueno, así que está Ah, mierda, qué cabrón Qué color Cuando se ponen a crear juegos Sí que son difíciles Ahora, si la lleva uno solo Es más fácil de defenderles Vale, vale Wilkins, ahí Ah, joder Qué mal defendido Me despisto Y la cabo Buena jugada Buena jugada, buena jugada Sí, ha habido ahí Muchos pases Uf, ahí de un lagazo Sí, a mí también, me digo Ah, me voy Me voy Uy Mierda Ah, sí hemos saltado hasta tres Madre mía Qué rabia Uy Esto ya va a ser difícil Esto ya va a ser difícil ¿Eh? Hasta el jodido de la remonta Bien, bien, bien Wilkins, ahí Estás sacando la casta de estrella Es que no hay manera de defender y ganar una vez Lo meten todo No Uy, ay, ay, ay Qué mal, salte mal Engañado Otra, otra Pase Dale, solo Pero matea Es que no matea No sé por qué a veces no matea Bueno, mientras meta la canasta Me da igual Qué mal Es que estoy defendiendo fatal Estoy desconcentrado Estoy desconcentrado Buena, buena, Paul Venga, venga Que quedan Estamos a cuatro Oh, joder No hay manera Es difícil de montar Buena Oh, le la pone Menos mal Bueno Vamos, eh Tuya, tuya Estás solo, estás solo Solo Me hicieron una Me fueron una por mí Dos Te dejaron a ti solo Vamos, eh Oh Buena, buena, buena No la pillé Dale, dale No Bueno Bueno, la primera No, la segunda Empate, madre mía Qué bien Ahora hay que defender Perfecto Bien, bien, bien Oh, qué mate Más chulo One roll, la estrella Oh Oh Salta Ah, salté mal Es que a veces se calcula mal Por la perspectiva Un poquito rara Vamos Aguantala, aguantala Que tenemos reloj Tenemos reloj Oh, qué bonita Wilkins Es que creía que era él Así que digo Me la voy a jugar ¿De tres? Sí, sí, sí Ahí Qué bien Oh, mierda Otra vez En defensa estoy fatal, eh En defensa estoy fatal Pero fatal, fatal, fatal Bueno, hemos ganado, ¿no? Uno Porque la máquina se tiró Tiene que tirar de tres Se tiró de dos Y si después tenemos la posición nosotros Por los pelos Creo que la anterior también lo ganamos por uno No me acuerdo ya Bueno, vemos aquí que ha habido Bastante reparto de puntos Menos Brown que ha metido ocho Y bueno, y Douglas también Ha estado muy bien Ha jugado muy en equipo Creo quién hizo Mira, lo creo hizo Cuatro Control Y cuatro raya Aquí sobre todo Coleman En los Nets Y Anderson Bueno Qué partidazo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo ha quedado O... Sí Queda, bueno Nos queda en la Pacer Semifinales Sí Y después la final puede ser Utah Jazz O los Clippers Vale Vamos a grabar la partida Y bueno Este... Como siempre Muchas gracias por ver el video, gente Espero que les haya gustado Si no están suscritos al canal del canal Por favor, suscríbanse Está en el link de la descripción Perdón, en la descripción está el link del canal del Cano Y bueno Espero que la hayan pasado lindo Y la verdad que como siempre Muy divertido ¿No es cierto, Cano? Sí, sí Ha sido un partido súper divertido Bueno, muchas gracias por participar Bueno Bueno, chau a todos Chau 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 Chau